Se enteran, es que iba yo a este punto, que les agradezco a todos sus mensajes y su sabrado, su cariño, también desde luego los chingadasos que me meten, desde luego también se agradecen con mucho gusto, pero sí sería muy bueno que leyeran el comunicado completo, porque mucha gente que tiene buen tránsito con su dirección lee el comunicado y dice, por ejemplo, dice, Denise a la noche y Broso a la vercha. Entonces la gente que no le dio el comunicado, dice, mira, hasta allá lo mandaron, al payaso, mira, hasta allá, y mira, ve la dirección y vive lejos. Exactamente, dice, mira donde lo mandaron, a lo mejor ya va al Senado, y como tiene pelo verde. Imagínate, entonces, claro, uno lee eso y dice, bueno, no leyeron el comunicado, porque en el comunicado hay que dar las cosas, vamos a decir, claras. Entonces, el mañanero, vale la pena ya hacer un recuento de lo de los cambios en noticieros. Ahí me vas ayudando por si, este, Denise, Denise Merker va al noticiero, en noticiero, en la noche, Denise Merker, tan hermosa, Denise Merker. Eh, 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 eh.